Y aquí andamos en Culiacán, Sinaloa con corridazos inéditos, compa chino Para toda la raza que le ando buscando, pa' todos los huachicoleros viejos ¡Vámonos, compa Ramirón! ¡Puros hermanos, herraderos! ¡Hacerte de que ser! ¡Sú! Buen negocio que agarraron, si no hay peligro, les gusta andar Haciendo odios como los topos, van por los ranchos y la ciudad Huachicoleros, así les llaman a donde van Siempre bien comunicados, por la Sedena y la Federal Por todos lados los han buscado, y este negocio no ha de parar Porque se extiende como una gran plaga nacional Doble rodado, por todos lados, las pistas llenas son los mercados Somos valientes y arriesgados, y a sus emociones nos han tocado Pero son riesgos que en el trabajo suelen pasar ¡Vámonos! ¡Y arriba todo México! ¡Y así tenés que ser! ¡Vámonos! Los puntos van, no somos cholos, pero presones pues se nos da Si el gobierno viene o roba, algo le tenemos que ganar Somos las nuevas gasolineras, el precio bajo es la verdad Ya sea de verde o de la roja, pero aquí hay De alta frecuencia cargan los radios, rifles y cortas, también cortamos Por si el gobierno se va topando, a cenar rápido y sin pensarlo Siempre pendientes por los caminos, ¿a dónde van? Huachicoleros, así nos llaman a donde van Madrinón, Cervandón, así tenés que ser